como están si usted la persona que quiere bajar de peso y no encuentra cómo bajar de peso le enseño esta ensalada preparada en mi casa y echada aquí en esta cacerola para hacerle una muestra a ustedes si usted la persona que se le hace difícil comer ensalada a esta ensalada que le va a ayudar mucho a quemar grasa y a mantenerse saludable le voy a decir los ingredientes que yo usé en esta ensalada es fácil es sencillo y es muy económico a la vez por aquí le presento tomático pequeño mírenlo aquí también tiene pepino tiene hoja de lechuga también tiene ají morrón miren lo aquí rojo y también preparé una ensalada de huevo que contiene esta ensalada de huevo contiene los siguientes ingredientes tiene huevo tiene ají verde y tiene zanahoria rallada para eso le estoy haciendo estoy enseñando esta ensalada con estos ingredientes fabulosos para que no lo dejen de hacer en su casita son varios ingredientes lo que contiene esta ensalada que es fácil y de fácil de preparar para que no lo dejen de hacer en su casita mírenla aquí esto yo estoy trabajando ahora y la preparé en mi casa para traerla para enseñársela a ustedes ya que no me dio tiempo de enseñársela o hacerle el vídeo cuando lo estaba preparando ya ustedes saben háganlas se la pueden dar a su a su niño no importa la edad que sea esto si usted quiere leche un poquito de sal pero yo me la como de sabría porque así es mucho más saludable para cada uno de nosotros pues ya ustedes saben no pueden comer en la mañana al mediodía en la noche a la hora que la prestesca esta ensalada la pueden preparar en su casita pues ya ustedes saben sigamos en esta página compártanlo que le voy a subir recetas saludables para quemar la grasa o bajar de peso todos los días será hasta la próxima baba